No te pierdas el estreno del Rose Lineal, el 16 de agosto en Lina Vlogs. ¡Hola! Soy Lina. Estamos en un nuevo video en el canal y hoy les traigo algo que muchos me estuvieron pidiendo porque seguimos con esta serie de 24 horas comiendo cosas solo de un juego y hoy es el turno. A pedido de ustedes de Gacha Life. Muchísimos me estuvieron pidiendo que hiciese de Gacha Life. Así que quiero que lleguemos a 25.000 likes. 25.000 likes por este video y para más videos de esta serie, chicos. Así que todos a dejar su beca. ¿Ahora qué están esperando? Recuerden también que en la descripción pueden encontrar el resto de los videos de esta serie. Pueden encontrarlos todos. Ya hice de Minecraft y de Roblox Adopt Me. Así que también pueden decirme en los comentarios de qué les gustaría que hiciese el próximo. Si quieren que lo haga, por ejemplo, de otro juego de Roblox, como por ejemplo, no sé, tiro una idea. Así como Bloxburg, Meep City, etcétera, etcétera, etcétera. O si les gustaría que hiciese otro juego nada que ver, como por ejemplo Los Sims. Siempre tiro los mismos ejemplos, pero son los que se me vienen a la cabeza. Así que no olviden suscribirse ahora mismo, chicos. ¿Qué están esperando? Estamos muy cerca de los 5 millones. Así que no olviden suscribirse, invitar a todos sus amigos a activar las notificaciones. Y muy importante, hoy estoy en casa. Muchos pueden haber visto que tuve pequeñas complicaciones de salud en estos últimos días. Lo avisé por comunidad. Ya estoy en casa, así que no significa que esté del todo bien, pero estoy bien. Lo suficiente que estoy del todo bien, pero estoy en casa. Así que si quieren entender qué es lo que pasa en el canal de Dani, hoy voy a explicar bien todo lo que me pasó en estos días. Pero ahora volvamos a lo que importa en este video. Y es que vamos a ver en Gacha Life qué tenemos para comer. Porque no tengo ni idea de qué hay para comer en Gacha Life. Estamos ya en Gacha Life y ahora tenemos que decidir qué tenemos que comer y para eso tenemos que ver qué dieta nos propone. Como pueden ver, en Gacha Life los colores son personalizables. O sea, yo puedo cambiar el color de lo que sea. Pueden ver cómo la cosa en mi mano va cambiando, que es una papa. Así que ahora vamos a poner todo en amarillo como para que se vea un color neutro. Pero después podemos cambiarlo a nuestro antojo. O sea, el helado, si hay, porque sé que hay. Puede ser de chocolate, como puede ser de fresa, como puede ser de lo que yo quiera porque le puedo cambiar el color. Eso es lo bueno que tiene Gacha. Entonces tenemos un helado. Tenemos esto que puede ser como una brocheta a la que le podemos poner lo que querramos porque podemos cambiarle el color y puede ser lo que quisiésemos. Tenemos una dona también. Eso también está rico. Tenemos una banana que es lo único que el color está bien puesto. Tenemos sushi. Tenemos otro helado. Tenemos hot dog. Tenemos papitas. Tenemos chocolate. También tenemos lo que viene siendo pizza. Tenemos acá un refresco que puede ser agua, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Fanta, como puede ser lo que se nos ocurra. Pues le podemos cambiar los colores. Tenemos también una piña. Tenemos palito de helado. Otro helado. 40 helados. Hoy voy a estar comiendo todo el día helado. También tenemos esto que parece una botella de leche. Esto que es un pececito. Tenemos muffin. Tenemos, ¿por qué lo decía tan muffin? Otro helado en porno de sandía esta vez. Un chupetino chupa chup. Otro helado. Zanahoria. Tenemos galletita. Manzana. Ok. También tenemos un taco. Podemos, tenemos bebida que puede ser café, té, leche, lo que queramos. Y por último tenemos un pie y una patata. Como ya les dije, a todo esto le podemos cambiar el color. Así que nosotros podemos personalizarlo y hacer que sea del sabor que queramos. Eso es un punto positivo. Ahora a planificar qué es lo que voy a comer durante el resto del día. Pues me dijiste que te dijiste el desayuno. Sí. Y que tenía varias opciones. Y solo tenemos esto de lo que hay en gacha. Ok, tenemos una manzana como la de gacha y esto es un helado de palito como el que también hay en gacha porque hay 800.000 helados. Ay, no sé. ¿Qué quieres? No sé. No sé, porque es como un saludable o al miércoles la dieta. Hace calor. Yo te diría que al miércoles la dieta. Me está, él está influyendo. Él está influyendo. Yo te diría. No, la dieta sana. Dieta sana. Bueno, dame el helado. Bueno, está perfecto. Al final dije a la miércoles la dieta sana. Está rico. Acabo de tirar un pedazo de chocolate. Que no se lo come el gato. Y empiezo el día comiendo un helado de menta. Ese es mi desayuno. A ver, que no es un desayuno muy que te llene, ¿no? Es como es un helado. Pero bueno. Está rico, ¿no? Está rico. Después de haber estado dos días comiendo comida de hospital. Es un manjar. Ay, ay, ay. Voy a robar un pedazo de chocolate. Está rico, está rico. Mientras sigo comiendo el helado, tuve que venirme a la habitación para descubrir que los gatos habían ocupado mi lugar y me habían echado de mi silla. Mírenlos. Mírenlos. Ahí están. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Es mi silla. Salgan. No se van a mover. Así que bueno, perdí mi lugar. Llega el almuerzo y tenemos muchos problemas. Y cuando digo muchos problemas es dijimos, vamos a hacer tacos porque es una de las comidas que tiene Gacha Life. ¿Cuál es el problema? Fuimos a el supermercado, compramos tortitas que eran italianas, no mexicanas porque fue lo más cercano que conseguimos. Y cuando llegamos aquí dijimos, bueno, vamos a ponernos a cocinar y nos dimos cuenta de que no sabemos hacer la carne para el taco. Es muy triste, pero no sabemos hacerlo. Nuestro nivel de cocina no llega hasta ahí y no quiero hacer un taco que realmente no sea un taco, así que no lo vamos a hacer. No sé qué comer. Los tacos no vinieron a nosotros, así que nosotros fuimos a los tacos. Estamos en un restaurante mexicano y pedimos tacos. Lo que pedimos son tacos de fajita que lo que nos dijeron es que son chiquititos, pero igual yo pedí uno porque la verdad es que no tengo mucha hambre ahora. Hace mucho calor y tengo miedo de que me caiga muy pesado. De hecho, creo que estoy empezando como a sentir el calor en todas mis caras. ¿Vos, Dani, qué te pediste? Lo mismo. Y se pidió Nachos. Y yo le voy a mirar cómo comen los Nachos y no puedo comerlo porque no está en gancho. ¿Viste? Ahí está Dani con sus Nachos y yo no los puedo comer. ¿Están ricos? Están picando. ¿Estás comiendo qué es eso? Jarapeño. Ah, eso pica, ¿no? Pensé que era un poco más grande. Creo que voy a tener que pedir otro. Porque es chiquitito, chiquitito. Igual creo que va a estar rico. Quiero armarlo tipo como... Se puede comer igual con cuchillo y tenedor porque... ¡Un taco! Va a ser un poco difícil comerlo así. Tuve que pedir otra. Así que están preparándola. Y ahora voy a comer esta mientras me traen la otra porque es muy poquito y no me lo lleno con esto. Aunque haga calor y todo. Pero, pará, porque creo que tiene esta cosa. Ah, no. Pensé que tenía la cosa que estaba comiendo Dani que picaba que era jarapeño. Pero no. Soy media desastrosa para comer esto. Pero está muy rico. ¿O no, Dani? Sí. Son las 5 de la tarde y de merienda tengo donas. Les tengo que confesar que nunca comí de este estilo de donas. Así que es como... Oler huele bien. Va a ser mi primera vez comiendo una dona de este estilo. Y es como un... Espero que me guste. También había pensado en hacerme un vaso... No un vaso. Una taza de leche chocolatada o algo así. Pero sentía que me iba a caer muy pesada. No soy de tomar mucha leche chocolatada ni nada de eso. Y siento como que me va a caer pesado por el calor que hace. Como si esto no fuera a caerme pesado, chicos. O sea, esto es una bomba calórica. Así que... Voy a tomar agua nada más. Ok. Esta no es exactamente como la de Gacha Life. La de Gacha Life tiene como un... Glacé. Glacé muy lindo. Y este está todo retido, el glace. No, es... Siempre viene así. Ah, ¿sí? Ay. Está todo ahí. Todos los dedos me quedaron ahí. Me quedó todo el dedo manchado. Es como no puedes comer esto sin mancharte. ¿Entendés? A ver. Creo que está esta porquería. ¿Crees? No, no, no. Está rico, ¿eh? No querés de curva. No. ¿No te gusta? ¿Qué? No. Wow. Esto. Está buena. Está buena. ¿Lo digo en serio? Creo que ya veo. Te has comido la mitad en un momento. No, necesito pasarla. Pero está rica. Ahí tienes agua. Ahora me agarro agua. No será un vago este gato, ¿no? Ay, mi amorcito. ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? Chicos, no se entera por nada del mundo lo que pasa a su alrededor. Pero bueno, yo les voy a contar lo que está pasando en esta casa. Acabo de decidir porque estaba buscando no repetir cosas que ya haya comido en los anteriores videos. Y Gacha Life no es que tenga un repertorio muy amplio. Así que compré bastoncitos de zanahoria. O sea, hay una zanahoria en Gacha Life. La única diferencia es que yo la como ya cortada. Y voy a intentar probar sushi. Yo ya probé sushi dos veces y no me gustó. Pero vamos a ver si ahora me dan algo distinto y me termina gustando o me sigue pareciendo feo y no lo termino comiendo. Así que si no me lo como, se lo va a comer Dani. Obviamente porque él es fan del sushi. Voy a probarlo y si no, me quedaré con mis bastoncitos de zanahoria. Dani está pensando, por favor, que no le guste, por favor, que no le guste si me lo puedo comer, por favor. Y no sé si me haré papas fritas, que también hay en Gacha Life. Así que bueno, vamos a cocinar. ¿Qué cocinar si el sushi ya está comprado y las zanahorias también? La primera vez que grabamos y hay cosas haciéndose. ¿Es verdad? ¿Están cocinando? ¿Qué es tan cocinando? No sé, me da miedo. Pues esto es la comida de las papas de Dani, que claramente no van a comer lo mismo. Esta es la tuya. Para, ¿por qué? Por las dos. Aquí está. Porque yo había comprado los bastoncitos de zanahoria. Y me los tengo ahí como un... Déjenmelo cerca porque creo que esto no me va a gustar. Creo que también Dani hizo papitas, ¿no? ¿Qué? No sé de qué estás hablando. Ya las hizo yo y dije, ay, creo que no quiero volver a comer papas fritas. Cuando le dije eso, yo las estaba haciendo. Como bueno, no pasa nada, igual tenés papas fritas. Yo te aconsejaría probar el que yo te diga, ¿vale? Ok. Vale, ábrelo. Toma, agarra unas tijeras. Evelyn, Evelyn está como... Dale, agarra las tijeras. Esto me parece que no me va a gustar. ¿No? No. Es que no me gusta mucho. Bueno, la... ¿qué? Ok, abre la bandeja. Abre la bandeja. Perfecto. No, no está abierta. No se abrió la bandeja. Es simplemente abrir, despegar la tapa, Evelyn. Chicos, Evelyn tiene problemas. Cinco sigilos más tarde. ¿Por qué no tiras con fuerza? Estoy intentando. Parece que no tengo la suficiente fuerza. Es muy fuerte, ¿eh? Para, 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 para. ¿Puedes? Ahí está, chicos. Ah, era fácil. Lo que pasa es que estaba metiendo las uñas y... Mira, agarra este. ¿Este? ¿Así con la mano? Sí. Sí. La fue con la manito. ¿Puedo morder solo un pedacito para las dudas? Bueno, pero que tenga algo que... Dale. ¿Vale? ¿Por qué alguien está pegando? Alguien está golpeando algo afuera. No es tan horrible como lo recordaba. ¿Sí? Prefiero los bastoncitos de zanahoria. ¿Sí? Sí. Y papas, ¿no? Sí. No va, no, está bien. No me parece horrible. No me parece feo, me parece feo. No me gusta sushi. Dame mi... ¡Zanahoria! Perfecto. Está cerrada con 40 trabas esta zanahoria. Esa me gusta. ¿Mejor? Sí, la zanahoria me gusta. Ah, bueno, perfecto. Y ella sigue comiendo. Ya bastante, ¿eh? A ver, me comí un cuarto. Bueno, te comiste como 7 o 8. Estaré en una zanahoria. Te va a mejorar la vista, eso dice mi madre si comía zanahoria. Estoy al horno yo igual, porque ella tiene que hacer un milagro con mis ojos. Bueno. Y Dani me trajo papitas. ¿Te gustan? Así que me voy a comer papitas, ¿sí? Me gusta como hace Dani las papitas. Ah, me gusta que te guste. Voy a comer papitas. Necesito... Para esto algo para pinchar. O si no me lleno las manos de aceite y como que no. Sí, como que no, no, no. Es como la mitad entre una dieta saludable y una dieta malísima. Y una dieta malísima las papas fritas. Pero bueno, chicos. Así que cumplí el reto por hoy. Comí solo comida de gacha por 24 horas. Así que espero que les haya gustado. Probé el sushi otra vez. No me gustó de nuevo. Si les gustó. No olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse. Compartirlo con sus amigos. Recuerden que tienen los canales de Dani en la descripción. Así que pasen y suscríbanse a sus canales. También no olviden que tienen en la descripción mis otros canales. Prepárense para la semana de liñel. Suscríbanse tanto a mis canales como a los de Dani. Y ahora sí, gracias por verlo. No olviden dejar muchos likes para más de esta serie. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Mua! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Familia! 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 ¡Familia!